¡Ja ja! Oye si De nuevo aquí Rodríguez Tu sabes que cosa es el TACATA Te gusta el TACATA A mi me gusta cuando las mamitas hacen TACATA TACATA CO Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita TACATA Dale mamacita TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiecen la fiesta TACATA La gente bailando el TACATA Todo el mundo gritando TACATA Sube el volumen de TACATA Mueve tu culito TACATA También el pechito TACATA Romando esa pieza TACATA Oye Para la gente que le gusta el TACATA Ahora digo a TACA bro A TACA yo amigo también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho y llego el TACATA Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Te invito una cosa nueva a la house TACATA PRO Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita 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 TACATA Mira como dice mi taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo el mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta Está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que es lo grande de La Habana Taca-ta, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata